Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, acá ya, pilas. Eso. Así, ya estamos acá, ya casi finalizamos. ¿Qué tal, Somolito? Bien, gracias a Dios, estimada, aquí. Cansado. Un poco cachimbiado. Sí, así toca, así nos toca. Han sido semanas, pero bien raro, porque eso fue desde junio para acá. Ha sido un recorre increíble. Fíjese que yo creí que solo yo había estado así entonces. No, 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 no. Yo creo que bastante hemos estado así, ¿verdad? Que entre cosa y cosa. O sea, nos salimos de una. Y, o sea, entre cosas en la casa. Y súmela a eso toda la parte del tráfico que a veces nos... Mire, pero no has notado que estos días se ha puesto peor. Sí, definitivamente, definitivamente. Hoy tomé la decisión de moverme aquí por el lado de Constitución, pero fue fatal, de verdad, hora y media en tráfico. Y la verdad que siento que a mi criterio solo por hacer el tráfico. Porque iban con la cosita esa de las pipas regando y el de la pipa no dejaba pasar, pues ya había donde pasar. Gracias, Rosa. Eso me daba la impresión que es más así como que hagamos tráfico. Hagamos relajo para que venga que estamos trabajando. Tipo así. Yo no lo quería decir, pero tipo así. Tipo así. Hola, Lígado. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Acá estamos haciendo catarsis. Mande. Voy manejando. Entre unos 20 minutos creo que llego a la casa porque al empezar a bajar los chorros voy. No, no, entonces no vayan a los 20 minutos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Con precaución, José, con precaución. Gracias, gracias. Ay, los chorros. Creo que ha sido histórico toda la vida, el paz del día, los chorros. Sí. Ay, no, bueno, pero lo importante es que tratemos de sobrellevar las cosas. Los que van en auto, pues trate de aprovechar ese tiempo en tráfico. Una cosa que pueden hacer, de pronto venirse escuchando un podcast o algo que les nutra su habilidad. No, venirlo escuchando, ¿verdad? No, porque hay que estar pendiente porque si no le van a robar el celular a uno, miren cómo se pusieron estos últimos días. Por si es cierto, no, póngalo en el asiento, póngalo en medio, ahí por la guantera, ponga el celular. O conéctalo al Bluetooth, si no, pues al auxiliar, pero traten de decir, bien terrible, la verdad que ahorita está, bueno, hay que tener precaución, hay que armarnos de paciencia, sobre todo. Yo digo, esto pronto pasará, pero ya vemos como 10 años diciendo lo mismo con los chorros. Bueno, la historia, ¿verdad? Bien, las disculpas del caso el día de ayer, de verdad tuve que cerrar la clase así de manera abrupta porque ya estaba con el ardor en la garganta y sí, me dio pena con ustedes. Y yo digo, ay, qué maleducada me sentí, pero era precisamente por eso y todavía estamos en proceso de recuperación, pero aquí estamos dándole con todo. Bienvenidas, Olvita, Berito, Jennifer, ya vimos ahí de Alfonso, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Sí, gracias a Dios. Estamos ya listas, ya en casita, verdad, ya a punto de, de, estamos ya en la penúltima jornata, la penúltima clase, se nos fueron ya 15 clases con esta, ya mañana finalizamos el módulo, así que, bueno, como les dije el otro día, que estaba sumamente feliz con todos sus avances que hemos tenido. Bueno, básicamente vamos a estar haciendo algunos repasitos de algo que ya les había platicado, ya les había adelantado, porque se ha tomado a bien ir adelantando un poquito con relación a los aprendizajes que vamos a tener. Por qué ir adelantando un tema que, pues, en teoría teníamos que llegar sencillo, porque entre más rápido llegábamos a temas que pueden darnos de pronto un dolor de cabeza y podemos solventar cualquier duda que tengamos en el camino. Así que, así que, hoy vamos a revisar algunos elementos, les voy a pedir apoyo para que veamos ya, eh, algunos, eh, algunas estructuras también, pero antes de eso vamos a hacer, no, de todas las noches, y no es conquistar el mundo, bueno, sí, ¿verdad? Ok, voy a pasar la asistencia, Albita, Albalupe, gente. Gracias. Belén, todavía no somos aconectados, Belén, Carlos Ismael, Carlos Ismael. Hola, Juli, presente. Hola, gracias, Carlito. Guadalupe, eh, perdón, Claudia Guadalupe, Salinas, Claudita. Hola, 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 no me dejaba activar el micrófono, presente. Gracias, ok. Christopher Abraham, ¿qué tal, cómo está? Ah, presente. Gracias, Christopher. Daniel Antonio Rivera Guzmán, ¿qué tal, cómo está? ¿Danielito? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vamos a dejar por ahí, solo que no te deje la evidencia. Danielita, Beatriz, Vázquez, Ángel, Danielita, Dani. Ok, bueno, por ahí está Danielita también. Y de Alfonso. Y de Alfonso Napoleón. Presente, presente. Gracias, bienvenido. Jaime Edgardo, ¿qué tal, cómo está? Hola, Jaimito. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches, por ahí lo vemos que viene ya, que va rumbo a su casita. Jennifer Emperatriz. dueñas, dueñas, a tomar el agua, iba Jennifer. Sí, ya no me dejó. ¿Verdad, Nacho? Café estoy tomando porque. Ah, pues ya no la dejamos tomar el cafecito. Sí. Ok. Bueno, aprovechito. Gracias. José Edwin, gracias. José Edwin. José Edwin, José Edwin. Quiero ver si está en la otra pantalla. Ok, bueno. Ya se irá conectando. José Pérez. Josecito nos dijo que iba en la moto todavía, así que le vamos a poner ya su asistencia. Juan Alberto. Creo que es Juan Alberto. Ah, no. Juan Alberto, aquí está ya. Juancito está por allí. Sí. Juan. Juan Alberto. Aquí está, ya nos levantó la mano. Muy bien. Liliana. Elizabeth. ¿No está? Liliana Carolina. ¿Qué tal? Hola, hola. Buenas noches. Bienvenida. Excelente. Aquí con todos los poderes ya. Ok. Luis David Benítez. ¿Husito está por ahí? ¿Husito? Margarita Elizabeth. Buenas noches. Hola, bienvenida Margarita. Marían Scarlett. Gracias. Marían Scarlett. Rodríguez Luna. Marían. 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 Por ahí está Marían. Marían. Mario Osvaldo. Presente. Presente. Por el conocimiento. Vaya. Marlene Nicole. Marlene. Marlene Nicole. Todavía no se nos conecta Marlenita. Ok. Y Ricardo Ernesto. Ricardo dijo que tenía problemas con el audio. Salvador Alexander. Buenas noches. Presente. Gracias. Samuelito. Buenas noches. A todos. Ahí está. Pendiente. Ya. Presente y temprano estaba. Berito Miranda. Viuda de Miranda. Buenas noches. Aquí presente. Bienvenida. William Francisco. William Francisco. ¿Quién todavía no está? Y Zaira Elizabeth. ¿Qué tal? ¿Por ahí vía Zaira? ¿O no era Zaira? ¿Era otra Zaira? No. No está acá todavía Zairita. ¿O sí? No. Muy bien. Vamos a iniciar con el aprendizaje del día de ayer. ¿Alguien se recuerda qué estuvimos viendo, de qué estuvimos hablando y hacia dónde vamos este día? ¿Ok? Voluntarias, voluntarios. Por los que nos quieran compartir el aprendizaje del día de ayer. ¿Con la ola? Eso no lo voy a elegir. Veamos. ¿Quién? 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 Vamos. Vamos a elegir a Christopher. ¿Qué tal? ¿Está por ahí? ¿Cris? ¿Verdad? Ok. Salvador, entonces. Buenas noches. Ayer se trató sobre la diferencia de un perfil normal y de una fanpage. Sobre la diferencia y el tipo de alcance. Hablamos un poco, ¿verdad? Les compartí cuál era la diferencia entre una y otra, ¿verdad? Y era con el afán de los que de alguna manera desconocíamos cómo funcionaba, que ustedes pudieran tener esos conocimientos así generales, ¿verdad? Para qué y el por qué y el por qué era importante tener claridad cómo funciona cada uno de ellos y el por qué. En su momento decíamos que para nosotros hacer marketing digital y en especial al momento de hacerlo con una estructura de campaña en Facebook, el por qué tendríamos que utilizar una fanpage más no nuestros perfiles, ¿verdad? Yo sé que la mayoría ya conocía eso, pero nos daba de más que hiciéramos ese pequeño recordatorio, ¿verdad? Y de la importancia del por qué tener en consideración el uso de ACAD en la página, ¿verdad? Una fanpage. Recordemos que crear una fanpage no tiene costo y los costos ya los veíamos, ¿verdad? Ya cuando nosotros nos estamos pautando. Pero mientras no nos hemos pautado, eso pues nosotros incluso podemos hacer marketing digital sin tanto hacer el pago, ¿verdad? Claro, el afán de poder hacer una pauta va enfocada precisamente a que vamos a llegar al segmento o al target que nos interesa, ¿verdad? Y eso es lo que hemos venido trabajando todos estos días atrás, pero igual usted puede hacer sus publicaciones en Facebook o en la fanpage y no precisamente tiene que estar pagando. Eso es lo que decíamos en su momento que corremos el riesgo de que le vamos a llegar a cualquiera y el alcance que vamos a tener va a ser mucho más lento y va a ser más reducido y va a ser un alcance que no vamos a llegar justo al público que nosotros esperamos. Entonces, por eso es importante que podamos tener claro esta parte. Ahora bien, otra participación más del aprendizaje del día de ayer, una participación más, veamos. Jennifer, ¿qué se recuerda de ayer? ¿Qué se recuerda de ayer? Estuvimos viendo también que dentro de las pautas que se hacían, por ejemplo, cuando ya se iba a hacer una publicación, también había que usar la segmentación. Que teníamos que nosotros tener bien claro a quién queríamos dirigir el anuncio específico que íbamos a pautar, ¿verdad? Para que pudiéramos obtener un mejor rendimiento de la inversión que estábamos haciendo. Muy bien, eso también lo veíamos en relación a que ya era parte, ya era lo último, decíamos, cuando nosotros ya estábamos haciendo esa publicación. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de los objetivos. Sé que ya habíamos hablado y habíamos comenzado a plantear nuestros objetivos de campaña. Ahora, pues, como repaso, ¿verdad? El planteamiento de estos. Y esto solamente lo vamos a hacer a nivel de repaso. Y sí le voy a pedir que recordemos ese aprendizaje para incluso poderles compartir otra información que a ustedes les va a venir a sumar al momento de elegir el tipo de publicación. Ahora bien, dentro de los objetivos de campaña, en su momento decíamos que podemos determinar para qué queremos plantear ese objetivo. Decíamos que puede ser por reconocimiento de marca, alcance, tráfico, interacciones, conversiones, fidelización, incremento de ventas. Y veíamos todo, todo, todo esos pasos. Y luego de eso veíamos, y lo que ayer estuvimos haciendo el ejercicio, que era elegir ya nuestros anuncios que vamos a implementar, que vamos a pautar, ya sea en Facebook o en la plataforma que nosotros vayamos a crear nuestra campaña. Entonces, básicamente, lo de los objetivos que en su momento vimos, que estaba planteado precisamente, decíamos que al momento de establecer un objetivo, mencionábamos que este objetivo debería de ser específico, medible, alcanzable, relevante, y con un tiempo determinado, que era lo que habíamos planteado nosotros en su momento al establecer aquellos objetivos ya para nuestra campaña como tal. Ahora bien, se recuerdan el planteamiento que nosotros hicimos para nuestra campaña y veíamos que plantear un objetivo dentro de este tiene un porqué. Y decíamos que el porqué estaba enfocado, por ejemplo, cuando usted puede hacer esa medición, puede determinar, puede hacerlo bien detallado, y esto nos permite obtener los resultados que nosotros hemos venido buscando. Y ahora bien, muchas veces planteamos objetivos simplemente a cómo se nos venía a la mente, ¿verdad? Ustedes recuerdan que cuando hacíamos los ejercicios allá en las primeras semanas, planteábamos un objetivo hacia grosso modo. Cuando ya vimos cómo establecer el método, bajo el método SMART, usted se dio cuenta que había que hacer un poco más detallista, porque eso nos iba a permitir poder tener mayor claridad de lo que nosotros estamos persiguiendo, porque no es lo mismo posicionamiento de marca que decir que voy a posicionar la marca en un cierto porcentaje o con una cierta cantidad de nuevos usuarios, nuevos leads, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de hacer ese posicionamiento nos permite tener ya nuestro panorama, ¿verdad? Hacia donde nosotros vamos. Pero también, dentro de esto, yo sé que ya lo habíamos platicado, ya lo habíamos desarrollado y también conversado, voy a tomar a bien, ahorita pregunté unos segunditos, que veamos algunos elementos que nos van a ser funcional al momento de nuestra creación de los contenidos. Esto ya es parte de lo que le viene a sumar y se los he planteado porque yo sé que ya trabajamos, hemos estado trabajando en ese ejercicio y ahorita le voy a agregar algo para que usted pueda tener ya como una guía general de cómo establecer este plan de social media o lo que hemos venido trabajando. ¿Cómo se llama lo que hemos venido trabajando? Lo que tenemos en la paleta. ¿Cómo se llama lo que hemos venido trabajando? ¿Algo? Verito, ¿cómo se llama lo que hemos venido trabajando en la paleta? Estrategia de marca. Estrategia de marketing. Estamos cerca, Margarita. Estamos cerca. Pero empieza con esto. Con estruc. A ver, Margarita. Estruc. Estructura. Una estructura de nuestra campaña. Bueno, pero andábamos cerca. Andábamos bien cerquita. Eso es lo importante. Entonces, si se dan cuenta, nosotras y nosotros partimos de nuestra estructura de marketing, de campaña, perdón, a partir de la definición de los objetivos. Y el día anterior estuvimos hablando incluso de hacer ese análisis. Y por ahí me preguntaban algunas compañeras, ¿en qué momento es oportuno hacerlo? Y les decía que si ya hicimos una campaña, pues hacer ese análisis. Si ya tenemos algo montado en estos momentos, pues hagamos el análisis. Si es necesario hacer y revisar ese análisis a mediados de la campaña, también hágalo. El hecho de que haya una estructura como tal, recuerden de que la ventaja de tener y trabajar en el tema de marketing digital es que nos permite poder hacer modificaciones en los momentos que nosotros consideremos oportunos. Ejemplo de ello, si vemos que ahorita mis objetivos probablemente no los estoy alcanzando, me puedo ir a revisarlos y a replantearlos. Y eso me va a llevar a probablemente a replantear la plataforma que esté utilizando para pautarme. Llámese esto, un blog, una página, redes sociales, etcétera. Y eso me va a hacer que al final se logre lo que yo estoy pretendiendo alcanzar. Entonces veíamos que dentro de un planteamiento iniciábamos con un plan, analizar nuestra competencia, definir objetivos, determinar el público, plantear la estrategia, definir el medio en el cual vamos a trabajar, las acciones que vamos a implementar, los estilos y el presupuesto. Y no olvidarnos de la medición. Porque nada me va a servir que yo haga un planteamiento si no voy a hacer la medición y no voy a ver los resultados reflejados que ya decíamos en algún momento. Probablemente mis resultados los quiera ver en fidelización, los quiera ver determinados o los quiera ver reflejados en nuevos lidos, nuevos clientes, los quiera ver en incremento de ventas, en posicionamiento, etcétera. Ahora bien, cuando ya nosotros, y es en esta parte, quiero ver dónde estábamos, ya me he perdido. Acá, cuando hablamos en estas dos partes de las estrategias, es decir, lo que vimos el día de ayer, ya definir qué tipo de contenido voy a publicar. Recuerden que hablábamos nosotros en su momento que hay diferentes tipos de contenido para diferentes segmentos, para diferentes objetivos, ¿verdad? Un objetivo lo podríamos estar enfocando que quiero darme a conocer. Lo voy a alinear a mi segmento, lo que decíamos ayer, ¿verdad? Probablemente al público al que yo me estoy dirigiendo, necesite mejor hacerle un videotutorial. Necesite de pronto hacerle una lista. Necesite hacerle un... O hacer publicaciones con tips y consejos. Probablemente al público o al segmento que me esté dirigiendo le interese más una nota de prensa. Le interese también más comentarios. Le interese conocer la información que otros estaban compartiendo. A lo mejor le interese conocer casos de éxito. A lo mejor le interese conocer una entrevista, un podcast, un webinar. Seguí más por una landing page. Le interese más un descargable, un GIF. Esto va a depender quién es mi público. Lo común, lo común que vemos en nuestros entornos son videos, videos tutoriales, podcasts, reels. Vemos imágenes, vemos fotografías. En algunos casos vemos infografías. En algunos otros casos vemos concursos. Así como el que el compañero Samuel estaba planteando. ¿Es concurso o es promoción, Samuel? ¿Es concurso o es promoción la que tienen? De la que estuvimos viendo ayer. ¿Del que gana los veinticinco? Híjole. Si nos vamos a la definición pura, es un concurso. Porque... No a todos se les va a dar, ¿verdad? No a todos se les va a dar, correcto. No es una promoción, sino que es un concurso. Es una rifa. Donde cada cierta cantidad de transacciones lo programo para que salga el ganador. Igual, exacto. Regresamos al mismo punto de siempre, la segmentación. Porque yo lo puedo segmentar a dónde quiero que salgan los ganadores. No quién, sino que a dónde. A dónde, es correcto. Entonces, regresamos a esta parte donde decimos qué tipo de publicaciones va. Ya vimos el ejemplo que nos daba el compañero. que la que él está planteando es en relación a una dinámica en la cual hacemos que el usuario haga ciertas acciones o los call to action, los cuales pueden ser en el momento que le aparezca la publicación, en el momento que estemos haciendo la transacción, etc. Ahí va a depender de la estrategia. Y de igual manera, tenemos otros que vienen a sumar. Si yo voy a aplicar algún tipo de publicación en la cual yo haga un descuento, una oferta, de pronto un video directo, ahí va a depender el tipo de contenido que usted va a estar creando. De todos estos, ¿cuáles son los que ustedes han o han visto que sus organizaciones o ustedes en algún momento han aplicado? O ¿cuáles son los que comúnmente aplican las organizaciones o las empresas con las que ustedes trabajan? Las y los escuchan. Ya llegó Jaime a su casa. Llegó Jaimito. Ya ha gustado Jaimito ahorita. A ver, veamos, Zayrita. Después vamos con Jaime. Zayra, ¿cuáles son los tipos de publicaciones que regularmente usted ha visto, ha publicado, o implementa al momento de hacer algún tipo de estrategia ya, o piensa implementar ya con su segmento? Zayra, ejemplo, yo, como les comentaba al inicio, trabajo en una agencia de publicidad. Perdón. En una agencia de publicidad, entonces estoy en la parte de ATL. Y también hay un equipo de digital que maneja absolutamente todas las redes de la marca para el trabajo. Entonces, última, la última campaña que estuvimos realizando con la marca Golden fue el precio del sol. Entonces, la promoción consistía en que el precio de las seis cervezas Golden se iba a fijar con respecto a la salida del sol. Eso quiere decir que si el sol hoy salió a las 5.45, las seis Golden iban a costar 5.45. Entonces, nosotros teníamos una interacción diaria, diaria. El contenido que se estaba realizando en todos los medios, tanto ATL como digital, era un cambio diario el que nosotros estábamos realizando. Entonces, ¿cómo lo manejaban desde la parte digital? La promoción principal era estar, digamos, promocionando por medio de historias esta promoción, ¿verdad? Y la promoción nosotros la presentábamos y teníamos nuestra landing donde estaban todos los bares en donde aplicaba esta promoción y todo el proceso para poder participar en esa promoción. Entonces, la promoción, uno llegaba al bar, realizaba el escaneo con el celular, el código, y el código nos tiraba como un lineamiento de los pasos que teníamos que hacer para registrar y aprovechar la promoción. Entonces, era una ejecución que la teníamos diariamente cambiando, pero el lineamiento del proceso a ejecutar ya estaba establecido, que era por medio de este código QR y la gente ya seguía los pasos. Esa información nosotros la dimos a conocer tanto en las redes sociales de la marca como también en una nota que publicamos en la prensa gráfica y el salvador.com, donde dábamos a conocer la promoción y todos los pasos a seguir. Entonces, más o menos como por ahí iba la estrategia, y así era el dinamismo y el contenido que se estaba realizando diariamente. Qué interesante, mire, interesante esa estrategia que habían aplicado, y yo me pregunto, ¿y a mí por qué nunca me apareció esa noticia? O esa promoción, así, sencillo, porque no soy consumidora, no le interesa a la marca, sí, ella no nos interesa. El target realmente era más dirigido para los LDAs, para los jóvenes, entonces, por eso es que estaba más enfocado como para eso, entonces era como más enfocado para ese target, y también, obviamente, por gustos y preferencias, ¿verdad?, de el consumo de la bebida al alcohol. Todavía entró en el target de jóvenes, Ayrita. No, pero fíjense que usted acaba de mencionar algo bien importante, y es, volvemos a nuestros inicios. Si yo no soy un público que le interese a la marca, ¿a mí por qué me va a llegar esa publicidad? Sencillo. ¿Por qué me va a llegar? ¿Considerarían que sería interesante para la marca invertir en alguien que no consume ese tipo de bebida? Sencillo, no. Nada más. Así, sencillo. No somos un público. Si yo no consumo o no tengo esas preferencias, a la marca no le interesa como su segmento. Claro, ahí decía, lo vimos por edades, etcétera. Le hago la broma, Ayrita. Todavía entramos en el target. Sí, sí, probablemente estamos en el target que están dirigidos o el rango de edades, pero no cumplimos con el perfil que es el consumo o el interés por este tipo de productos. Entonces, es ahí donde usted dice, porque a uno sí le llegó cierta publicidad. Ya me van a aparecer de seguro. Porque a unos les aparece cierta publicidad y a otros no. Y es precisamente por eso. Pero venimos ahorita y hacemos este retorno o el aterrizaje de la pregunta y ahí veíamos diferentes tipos de contenido que se estaban generando. Desde, bueno, ya la compañera dijo a nivel de ATL, pero también lo veíamos a la parte digital, donde la publicidad llegaba a quien estaba interesado o consume este tipo de productos. Aparte de eso, vimos que nos comentó más bien el hecho de utilizar una landing page, la dinámica de interacción que se tiene, es decir, los call to action que tiene el cliente con nuestros productos o servicios o la marca, el interés, y mantenemos durante dura la promoción o durante dura la campaña, porque en este caso era una campaña, durante dura la campaña que estamos haciendo para este proceso. La otra pregunta que se me olvidó de hacerle, ¿cuál era en sí el objetivo de esta campaña, Zaira? Pues realmente el objetivo de la campaña era poder incrementar el consumo de la marca. Entonces, realmente se logró, estaba proyectado para tener presencia solamente un mes y nos extendimos un mes más porque los resultados fueron muy buenos. Entonces, ya posteriormente solo nos quedamos como dándole más fortalecimiento en la parte digital y reforzando también una parte de ATL, ¿verdad? Pero sí fue muy exitosa. El incremento de la venta, ese era el objetivo. Entonces, vimos que, ahorita que ya la compañera nos contó, vimos que se hizo todo ese proceso del plan de marketing o esa estructura de campaña que hemos venido trabajando. Gracias, Zaira. Jaime, cuéntenos su experiencia. ¿Qué tipo de contenidos o publicaciones hacemos o hemos visto que la empresa o la marca hace para, y cuál es el objetivo que tiene, ¿verdad? Hoy por hoy me levanto a las cinco de la mañana y no se haya visto esa promoción tampoco. Ok. Ya, es que mire, Jaime, quizás usted no entra en el target. No tomo. Ah, vaya, ahí está. Lo mismo que en mi caso, ¿verdad? Si no consumimos el producto, no nos va a llegar. Ok, cuéntenos, Aynito. ¿En qué radio la pasamos? Yo sí la escuché, sí sabía la existencia de ella, pero yo recuerdo haberla escuchado en radio. Sí, estuvimos en la SCAN, en la YXY, porque necesitábamos tener así como un target bastante popular, ¿verdad? Entonces estuvimos presentes en esas radios. Ok, interesante. Ok, Jaimito. Solo que nuestra pauta, nuestra pauta obviamente salía a partir de las doce del mediodía. No podíamos salir temprano. ¿Por qué no podemos? O sea, hay una regulación, entonces no podemos salir desde las primeras horas de la mañana. Desde las seis de la mañana. Sí, yo la escuchaba tipo seis de la tarde, seis y media, cuando ella venía saliendo de la oficina. Correcto. Que decía, hoy salió el sol a las cinco cuarenta y cinco, entonces hoy el balde está a cinco cuarenta y cinco. Correcto, sí. Entonces todos rogando que saliera más temprano. Llegamos, llegamos por lo menos a uno de los que estamos aquí. Así. Ok, bueno, uno ya suma, ¿verdad? Ok, Jaimito. Vaya, sí sé que una buena campaña que se tuvo anteriormente como marca fue el impulso con los bancos aliados al motivo de brindar el producto como tal llamado tasa cero. Entonces ese fue un plus de parte de los bancos hasta la marca y no había un límite, digámoslo así, de transacciones. Usted podía pagar, si la motocicleta costaba tres mil dólares y usted no tenía disponible en una tarjeta, usted podía pagarlo hasta en tres tarjetas, independientemente sea la marca. No estaba restituido a que fuese solamente una. y se estaba ahorrando los intereses, ¿verdad? De lo que era un crédito normal por marco como empresa. Ok, ¿y qué tipo de contenidos, perdón, ¿qué tipo de publicaciones eran las que realizaban? Y en este caso, ¿era para incrementar ventas o posicionarse? Fue ambas partes. Se posicionó la marca como tal y la campaña fue darle el plus a los bancos aliados para que entre ellos mismos de igual forma darle la parte segmentaria para que entre sus mismos clientes tener esa oportunidad para que nos visitaran hoy por hoy en las sucursales. Y había campañas también de DJ, de la YXD, en las sucursales piloto, más que todo en la de San Salvador. Y esta era la que se enfocaba mucho más al ritmo de publicidad. Muy bien, excelente. Entonces, justo eso es a lo que hemos venido conversando. Bien, una participación más antes de pasar a los siguientes aprendizajes. Veamos. Por ahí estoy viendo varias caritas. El nombre empieza con J. Y es una señorita. Señora. O señorita. Señora. Sí, Jennifer, ¿sére yo? ¿Sére yo, dice? ¿Sére yo, señor, dice Jennifer? Bueno, mire, lo que pasa es que en mi caso nosotros realmente no manejamos tanto redes sociales porque las redes sociales que ya tenemos establecidas no se genera contenido como de promociones o si no es más como una manera de interactuar con nuestros clientes. Entonces, en algún momento se ha generado como, no sé si decirlo, campañas, porque como le digo, no es el enfoque de nuestras redes sociales, pero sí todas las publicaciones se basan en crear experiencias o en dar a conocer las experiencias que las personas están que puedan experimentar porque nosotros somos o sea, nosotros somos el complejo de apartamentos y todo el renta de apartamentos no es alquera. Entonces, los clientes se quedan con nosotros y es básicamente como que estuvieran viviendo en un hotel porque está todo incluido. Entonces, las redes sociales se usan más que todo para la fidelización, para la retención de sus clientes para que ellos puedan encontrar una comunidad ahí porque a veces, pues, por el día a día no conocen a sus vecinos o no conocen las actividades. Entonces, lo que se hace es dar a conocer los eventos que van a eventos que se van a dar lugar en el lugar, en el complejo de apartamentos o a veces bueno, hace poco se tuvo un concurso que era de canto, que era entre los mismos habitantes de la comunidad. Entonces, no era tanto, como le digo, para para vender más o para para un un objetivo como ese, sino más que todo para crear una comunidad. Entonces, sí, es un poco más no es tan agresivo el movimiento que se da en nuestras redes sociales porque en realidad no 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 entra dentro de nuestras estrategias. Ok. Sin embargo, sí podría existir una porque usted misma dijo de que no por el día a día no hay tanta interacción y si podría existir eso, esa estrategia la podríamos crear. ¿Se recuerda que les decía que los objetivos vamos a determinar nosotros qué es lo que queremos lograr? Sí. Si en este si en este caso nosotros quisiéramos hacer precisamente eso que las personas que viven en los lugares donde estamos proveyendo el servicio de arrendamiento se sienta en más en esa comunidad nosotros podríamos crear algo precisamente que nos permita no solo creación de la comunidad a nivel de entorno digital sino que también las personas sientan que se les está tomando en cuenta que quien les está rentando se preocupa de pronto bueno hay tantas cosas que podríamos pensar que podrían hacer porque usted ya dijo nos interesa más esa fidelización el por qué el cliente no va o no debería o no debería de irse ¿no? ¿verdad? Porque en algún momento hay clientes que toman la decisión y se van probablemente tengamos un cliente que digamos bueno aquí alquilo o pago el arrendamiento y solo sé que mando el cheque solo sé que mando el depósito pero no conozco a nadie no sé o sea parece no sé se me ocurre ¿verdad? que podríamos hacer algo donde podamos hacer sentir que aunque no sea nuestro propósito ahorita incrementar la venta porque ya no tenemos disponibilidad probablemente pero sí hacerle sentir a ese cliente que es importante para nosotros que nosotros estamos pendientes que nos interesa su bienestar etcétera etcétera creo que no sé no sé si lo vimos en algún momento algo tan sencillo y es que muchas veces con un mensajito usted puede generar alto impacto a una persona y si ya lo dije me recuerdan si no pues por ejemplo si yo tengo un segmento y algo sencillo usted dice bueno tengo los datos del cumpleaños la fecha de nacimiento tal día cumplo años un recordatorio un mensajito eso tiene tanto impacto y eso hace que el cliente diga wow se acordaron de mí a lo mejor nadie se acordó en todo el día de su cumpleaños a lo mejor la persona andaba tan ocupada que ni se acordaba de su propio cumpleaños y tan sencillo puede hacer un cambio grande y significativo hacia nuestros clientes nuestros usuarios o nuestro segmento con el que estamos trabajando Jaime yo sé de que yo tuve un jefe de que me indicaba hacer algo diferente exactamente como lo que usted explica que era algo bien sencillo y notorio para que el cliente se sintiera como importante y les pongo cuando nosotros entregamos las placas hoy por hoy las placas vienen con un material PVC que es bien delicado entonces hay muchos clientes de que no les importa cómo ponerlas pero ellos lo que quieren son sus placas ¿qué hice yo? me fui a comprar un par de tornillos con tuercas y arandelas y cada vez que llegaba el cliente le daba su par de arandelas con sus tornillos y tuercas para que cuando fuera a poner la placa la anduviera de la mejor forma ¿verdad? entonces eso eso 10 centavos valía quizás el par de tornillos con todo lo hace no más a uno ni menos sino que lo hace como darle ese ese ánimo al cliente de que ande las cosas bien ¿verdad? porque recordemos que hoy por hoy una placa es algo legal que se debe de andar y no sabe de más que la ande y es seguro ¿verdad? entonces se me ha quedado de eso que hoy cada vez que llegué a la clínica tengo un par de tornillos con todo que hay la aldena que lo voy a llevar ¿verdad? Tornillos rosados para las señoras o señoritas que compran las motos o morados o colores así no sé se me ocurre que los podemos pintar hay unos capuchones que encierran la parte de la tuerca y el tornillo de esos colores ok ahí dejamos ya las cartas sobre la mesa ¿verdad? de cómo usted busque qué objetivo porque el tema que estamos viendo ahorita es identificar esos objetivos y por eso les he pedido que hagamos este ejercicio que me comparten y qué tipo de objetivos nosotros hemos planteado o hemos visto para nuestros usuarios bien José ¿qué tal? ¿cómo está? ¿ya está cenando? ¿o nos puede compartir su experiencia José? ¿mi experiencia? ya no tengo carga vaya eso no me la sabía o sea yo sé qué voy a decir cuando me pregunten en la maestría ¿y usted? ya no tengo carga mi experiencia en lo global de esto de marketing para mí ha sido algo nuevo yo hace rato ya había dejado de estudiar bueno estaba yendo a la universidad y llevaba técnico en software que algo muy diferente y me ha me ha llamado bastante la atención esto y me gusta entonces lo o sea lo mucho que hemos visto y lo poco que he aprendido lo hemos puesto en práctica también entonces creo que esa es una de mis mayores experiencias que he tenido aquí con ustedes aprender más y conocer más es decir usted no había no ha hecho publicaciones en sus fíjese yo he vendido cosas en facebook pero ¿qué es lo que yo he hecho? tomo la foto publico y si se vendió bueno y si no pues igual entonces lo que he vendido a lo poco que he vendido porque vendí ya he vendido dos carros en facebook lo subí y se fue rápido vendí dos motos también entonces para mí es nuevo las prácticas estas que del marketing que ahora en día para vender algo creo en facebook sería de buscarle las cosas lo más hacer más místico pues que es ir poniendo en práctica lo que uno ha aprendido aquí con ustedes ok bien dentro de dentro de los perfiles verdad sabemos que existe esa plataforma llamada marketplace que muchos emprendedores la utilizan para comercializar y vender sus productos verdad y tiene sus sus ventajas se logra establecer pero recordemos que volvemos al mismo punto si yo no tengo definido un objetivo si no tengo definido un segmento voy a llegar a muchos probablemente pero no voy a llegar al que me interese y es precisamente por eso que la diferencia entre publicar y generar una estrategia ya decíamos que publicar y el compañero ayer nos lo decía publicar es lo más fácil del mundo eso casi que las plataformas nos dicen el paso a paso que bueno de hecho nos dicen en el paso a paso que debemos de seguir bien así rapidito solo le voy a compartir algo más adicional a estos aprendizajes y es que cuando nosotros creamos contenidos para nuestros objetivos es decir que nosotros hemos planteado ya ciertos objetivos nosotros podemos ver que al crear ya las publicaciones o el marketing de contenido podemos obtener muchísimos beneficios entre los cuales vemos el aumento de nuestro tráfico ya sea en nuestros sitios es decir tener mayor interacción mayores visitas tener un mejor brand awareness o un reconocimiento de marca aumentar ese engagement o ese compromiso que tienen los usuarios con nuestra marca o nuestro comercio o negocio comúnmente conocida como marca también nos permite la creación de los contenidos a nuestros objetivos alineados a nuestros objetivos alineados a nuestros segmentos nos permite también educar al mercado por ahí hay una vieja frase que dice el cliente siempre tiene la razón probablemente algunos la tengan no todos no todos seamos honestos y no nos engañemos verdad hay clientes que no tienen la razón pero no porque no tengan la razón no quiere decir que nosotros no estemos obligados en no estemos obligados en educar a nuestros clientes debemos de aprender a educarlos porque si nosotros como responsables de la marca como nosotros como responsables de promocionar vender o posicionar un producto no educamos a nuestro segmento probablemente usted haga estrategias que tengan ahí que revisar o tengan alguna falla pero no no quiere decir que eso así va a pasar pero pueda pasar luego la impulsar los leads o aumentar leads bueno esos son algunos de los beneficios que nosotros podemos obtener a la creación o al momento de plantear un muy buen posicionamiento de nuestros objetivos o un muy buen plantear perdón un muy buen planteamiento de objetivos como muy bien así rapidito dos tres participaciones de los aprendizajes que hemos venido desarrollando durante todo este proceso formativo ya estuve revisando los avances de varios por ahí que que ya subieron su informacioncito mañana la dinámica es sencilla vamos a hacer un breve repaso de no es un breve repaso sino que una breve socialización de cómo usted ha dejado ya su estructura para compartirla si por A, B, X motivo usted no lo puede compartir no se preocupe no hay ningún problema si le voy a pedir su participación activa que podamos dejar evidenciado nuestros aprendizajes y sobre todo que podamos determinar y apoyar a los demás compañeros que tengan algún o haya alguna retroalimentación que le podamos hacer que se la sagramos así que esa va a ser la dinámica del día de mañana si quisiera escucharles los aprendizajes que hemos adquirido y ahora si necesito que ustedes me compartan porque si es importante identificar los objetivos que vamos a plantear para nuestras estrategias de marketing así que las y los escucho voluntarias o los elijos voluntarias o los elijos vaya ahí veo ya dos voluntarios vaya verito le escuchamos preguntaba que por qué es importante el objetivo porque ahora el objetivo me va a ayudar a mí a a saber qué es lo que quiero qué es lo que quiero así qué es lo que voy a implementar verdad y así también obtener los resultados ya planificados anteriormente anticipadamente muy bien tener anticiparlo muy bien gracias verito la voy a la voy a asignar a una tarea muy muy importante este día elíjame usted a un compañera o compañero para que nos comparta vaya permítame voy a ver vamos a ver el compañero Samuel participa bastante no lo quiere dejar participar Samuelito no lo que pasa es que él va a hacer el cierre varios compañeros son los que participan bastante yo lo felicito pero Christopher Abraham vaya Christopher ay Dios mío así esto se puso bueno ok lo escuchamos Christopher bueno creo que en una en una campaña o en una estrategia de marketing creo que nuestros objetivos van a ser los pilares ejemplares los cuales nos van a decir hacia dónde vamos y qué es lo que queremos lograr con todo lo que lo que estamos realizando creo que bien claro antes de llegar a las estrategias validar muy bien y saber exactamente lo que uno quiere en los objetivos ya que de ahí se va a desglosar todo el trabajo y a veces suele pasar que uno si no plasma bien los objetivos llega a las estrategias las tácticas y se da cuenta que no funcionan porque desde los objetivos no están bien planteados entonces creo que eso es lo más importante plantearlo muy bien para que de ahí todo el trabajo pues vaya de manera congruente y se vayan cumpliendo por etapas excelente ok Christopher elija otra persona elija otra persona ahorita veo puede ser de los que participan puede ser de los que participan bastante pero no vean a Samuelito todavía así y Delfonso no sé si está por acá y Delfonso hola no creo que está solo de oyente ah y Delfonso está por ahí hola sí ok aquí está bravo cuéntenos porque ahora el planteamiento de un objetivo se vuelve importante al momento de crear una estrategia siempre siempre va a ser importante mirar hacia adelante también es bueno mirar un poco hacia atrás pero los objetivos nos tiran a nosotros hacia hacia el futuro hacia ver qué es lo que nosotros realmente necesitamos ajá y ver de qué manera se puede cumplir eso que nosotros nos tracemos un objetivo no quiere decir que lo logremos a la primera también va eso hay que tenerlo claro porque eso nos puede llevar a decepciones verdad por ejemplo si nosotros queremos montar una campaña pero nosotros tenemos ya puesto nuestros objetivos pero si en un caso no los logramos eso no quiere decir que que los objetivos estaban mal hechos o algo así sino que hay que seguirle dando pues hasta hasta lograrlo excelente excelente gracias ahora sí para que no digan que no le dimos la oportunidad al compañero Samuelito háganos el cierre de los aprendizajes durante toda esta trayectoria de la formación muchísimas gracias por la oportunidad si algo debemos de tener en claro de lo que hemos aprendido en estas en estas jornadas es que lo primero que tenemos que hacer es definir bien a quién le vamos a tirar el dardo eso que es yo creo que lo más básico y lo que nos va a llevar un poco más de tiempo recuerden que cuando lo vayan a hacer no piensen lo que a ustedes les gusta sino que piensen cómo pensaría su su cliente potencial qué le gusta qué no le gusta en qué tono le gusta que le hablen a qué segmento pertenece porque dependiendo de eso de eso va a salir como decía Delfonso y decía Christopher hace un rato las tácticas y las estrategias que se van a seguir después de eso todo viene cayendo por su propio peso una vez usted ya defina eso al momento de hacer el brief de los artes va a ser mucho más fácil definir qué es lo que usted quiere plasmar en ese post en ese reel en ese video pero una vez teniendo a quién va dirigido si su segmento por ejemplo es las inmobiliarias qué le gustaría a la gente encontrar en las casas que usted vende ah mire es el neighborhood es el que tenga energía solar que sea comigable que sea blablabla pero tenemos que saber quién entonces eso es lo que creo que más nos va a tomar un poco de tiempo una vez ya lo tengamos definido solo van a ser pequeñas variaciones por si hay un mensaje en especial posteriormente a eso es qué quiero lograr ya sé ya sé a quién quiero llegar hoy es qué quiero lograr con esto y obviamente lo que buscamos en el 70% de las de las publicaciones es aumentar las ventas porque a eso hemos estado acostumbrados pero no necesariamente el cierre de una venta es el éxito de una campaña porque si a mí como Samuel Paredes no me interesa su producto pero yo sé a quién sí le interesa entonces yo voy a ser el vocero de su marca entonces no no nos cerremos de que híjole no vendí sí posiblemente no vendiste pero tu mensaje se empieza a multiplicar entonces definir quién es nuestro objetivo definir qué es lo que cuál es no definir quién es nuestro buyer persona definir cuál es nuestro objetivo y una vez ya tengamos esto empezar a armar el resto de la estrategia de cómo vamos a hacer para llegarle a esta persona Jaime excelente no era un aplauso era un aplauso era un aplauso la verdad que ya se lo dije creo que voy a aburrir le dije en los inicios se lo voy a decir casi todos los días se lo voy a repetir muchísimas veces planteamiento de objetivos y definición de el segmento esa es la clave ahí está su clave en la cual usted ya compañero nos retroalimentaba ya sólo armamos el muñequito verdad la estructura ya sólo lo demás viene ya ya son las partes ahora bien nosotros sabemos que el hecho de hacer marketing desde el enfoque de las estrategias cuando ya tenemos planteado hacia dónde vamos se nos va a ser fácil pero si seguíamos con aquel concepto y se acuerda que le dije si yo le digo no le voy a enseñar a publicar le voy a enseñar a crear estrategias y la verdad que las estrategias son las que nos van a llevar a tener éxito en nuestras en nuestros comercios yo le decía en su momento nosotros no somos creadores de contenido nosotros no somos influencers etcétera etcétera nosotros somos estrategas y nos vamos a convertir en estrategas digitales para el cumplimiento de los objetivos para las empresas con las que elaboramos o en su defecto pues si nosotros en algún momento decidimos tener algún negocio o emprender pues también nos va a servir para poder aplicar estas estrategias y llegar a quienes nos interese muy bien señoritas y caballeros esta es el cierre de la jornada número 15 si todavía le falta algunos datos que actualizar en su estructura favorcito me apoya actualizando con lo que le haga falta y mañana con ruletita en mano vamos a elegir quienes nos van a socializar sus estructuras yo ya veo a Jennifer y a Zayda emocionada que a socializar así también veo a Samuelito ya así como yo quiero ok bien es un gustazo nuevamente que hayamos compartido una jornada más gracias gracias por su participación activa de verdad que esto no funcionaría solo sería una clase verdad sino que si solo viene la facilitadora esto se enriquece con su participación y sobre todo compartiendo conocimientos y experiencias que nos permiten enriquecer aún más nuestros aprendizajes así que pasen una bonita noche descansan sueñan bonito y nos vemos el día de mañana nos vemos buenas noches a todos feliz noche feliz noche gracias igual